...los Juegos Olímpicos. Y después que termina se puede calcular, pero en realidad conoces el efecto real de ese Juego Olímpico cuando pasan los años, cuando ves las repercusiones, porque siempre se dice, ay, el Mundial, los Juegos Olímpicos son una puerta al mundo, la gente nos va a ver, nos va a conocer, pero además tenemos la posibilidad de hacer una inyección en obras de vialidad, estadios, puestos de trabajo, levantar los lugares. ¿Pasa siempre eso? Es lo que les voy a contar, porque me parece que depende de cada lugar. Yo les pregunto a ustedes, si les tocara ser presidentes o presidentas, ¿elegirían que en su país se haga un Juego Olímpico? Sí, absolutamente sí. ¿Chico? ¿Usted es más simpático a ese empresario? Me encanta. Si puedo garantizar que sean realmente dignos, si hay una infraestructura adecuada, por supuesto que sí. Si no, para pasar vergüenza, no. Lo que sí es evidente... Y pasando vergüenza también. Siempre, sí, arriba. Para divertirse, para divertirse. No es solo la plata. No es solo la plata. Lo que pasa es que en esta oportunidad, el movimiento turismo deportivo no está, ¿no? Y eso ya debe. Claro, pero en realidad lo que más te destacan es el tema de que la televisión esté ahí, que se esté mostrando, que se esté repitiendo. Pues, la ciudad, la gente googlea, nos ha pasado. Mundiales, Uruguay juega en no sé qué ciudad de Brasil. Googleamos a ver cómo es. Mirá qué playas que tiene. Y vos ya te quedás con eso resonando. Un poco también va por ahí. Lo que sí sabemos es que acoger unos Juegos Olímpicos se convierte a esa ciudad en el centro de varias semanas, ¿no? Estamos todos hablando de eso. Y algunos anfitriones aprovechan la oportunidad justamente para que este mega evento deportivo lleve a, bueno, el levante de la ciudad a hacer inversiones importantes, a hacer infraestructura, generar puestos de trabajo y demás. Pero hay un informe interesante del país de Madrid que estuvimos bichando con Nati, nuestra productora, que recoge tres casos interesantes que son bien diversos de cómo ha sido la repercusión económica de los Juegos Olímpicos. Vamos a ir al primero que es de Barcelona de 1992. No sé si ustedes se acuerdan. Sí, ¿cómo no? Yo tenía tres años, así que no me acuerdo. ¿Tres años? Yo no era ni nacida. No, mirá, sí, yo me re que te acuerde. Yo no era nacida. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, claro. Sí, no se van a acordar. No se acuerda, creo. Ya estaba en la universidad, Fabián. O más. Ya se había divorciado. Ya se había divorciado. Ya era padre casi. Mala. No, ¿cómo va a ser padre casi? Casi, casi. Bueno, Barcelona 1992, en el periodo justamente que se pusieron ahí, ahí estamos viendo algunas imágenes que tenemos de esos Juegos Olímpicos, en el periodo en el que se pusieron en marcha las obras de las sedes olímpicas, hubo reformas urbanísticas de la capital catalana, hubo rendimientos fiscales, y la propia organización asegura que el impacto total en dinero fue 16.266 millones de dólares para justamente allí en Barcelona. La mitad de esos recursos, según lo que dice este informe del país de Madrid, procedió de las inversiones que realizaron los poderes públicos, o sea, estatales, y de capitales privados que también se la jugaron y entendieron que esto era un buen negocio y una buena oportunidad para invertir. Construyeron hoteles y viviendas privadas también porque necesitaban acoger y alquilar esas casas para la gente que iba a visitar allí. Bueno, la inversión de la organización, meramente de los Juegos, más allá de lo que es hotelería y viviendas y demás, de los Juegos fue de 1.364 millones de euros, en esta oportunidad de euros. Bueno, todo ese dinero contribuyó a una mejora evidente de lo que fue la actividad económica, y de alguna manera redujo de manera significativa el desempleo en la región, por lo menos por ese tiempo, mientras los Juegos se estaban preparando, que se preparan muchos años antes y mientras se llevaban adelante. Bueno, pero lo más importante fue que creó una industria que hasta el momento en Barcelona no se había despertado. Y a mí, que no soy contemporánea a esos Juegos, porque no era nacida, nací un año después, me sorprendió cuando lo leí, y es que Barcelona no era caracterizada por su turismo. Hoy en día, a mí si me preguntan, una de las ciudades europeas con más turismo, sobre todo en España, es Barcelona. Bueno, hasta el momento de los Juegos Olímpicos, como que el turismo estaba dormitando. Madrid, claro. Exactamente. Bueno, la construcción de nuevas plazas de hoteles y de la imagen turística de la ciudad, de posicionar a Barcelona como una ciudad, no ha cesado, no ha parado de crecer desde que estos Juegos Olímpicos se llevaron adelante. Entonces, de alguna manera, lo que dice, si bien a nivel económico el impacto no fue una cosa tan grande, lo que sí se pone un check Barcelona que logró atraer el turismo y se posicionó como una ciudad turística. Estaba el rey ahí, ¿no? Me acordaba todo lo que le pasó después al rey, ¿no? Se impulsó. A John Charles. Todo lo que le pasó después. Hay un estudio que se llama Mosaico Olímpico, que es de la Universidad Autónoma de Barcelona, que revela que el aumento de visitantes a Barcelona después de los Juegos Olímpicos fue aún mayor que de otras ciudades que también lograban posicionarse como Seúl y como Sydney. Fue aún mayor, fue como una locura lo que despertó en la gente. Se ve que evidentemente una ciudad dormida y antes de la pandemia, para que vean la cantidad de gente que va a Barcelona año a año, recibió en el entorno de 12 millones de turistas, que es lo que aparentemente por año recibe Barcelona, por supuesto, previo a la pandemia. Así que lo que sirvió para Barcelona fue el despertar de su turismo, no tanto en inversión económica, en plata, sino... Por eso yo les decía, no es medible después que terminan los Juegos saber cómo te fue. Tenés que ver las repercusiones años después. Bueno, ahora nos vamos a viajar a Londres, 2012, ya un poquito más contemporáneo. Nosotras ya nos acordamos más de eso. Sí. Por supuesto, yo estaba en el liceo, me parece. Estas son las que me acuerdo que la pasaban por la tele abierta, no sé si había tanto por internet, y yo me despertaba a las 5 de la mañana para ver a las gimnastas artísticas y disfrutar de esos shows. Me acuerdo, sí, que se pasaban por la tele y que la gente estaba... Viste que hay juegos que tienen como más repercusión que otros, ¿no? Sí, ese fue full. Exacto. Bueno, la clave de Londres fue que los Juegos lograron revitalizar una de las zonas más deprimidas de la ciudad. La estrategia fue, pongamos acá los Juegos, que es una zona deprimida, que no tiene tanto trabajo, que la gente no está muy copada, bueno, vamos a levantarla. Y de alguna manera lo logró, no fue tanto el boom turístico, pero sí logró, como les decía, despertar a esta ciudad, que ya les voy a contar cuál es. Pero sí hubo un tema que a nivel económico tuvo una repercusión negativa, fue que los hoteles esperaban más gente y hubo muchas camas que se quedaron sin ser ocupadas. Capaz que la inversión o lo que se pensó de cantidad de gente que iba a ir fue más de la que después realmente terminó siendo. Bueno, pero el grueso de la inversión olímpica se centró en el barrio Startford, que fue en Londres, donde allí se vivió, digamos, el corazón de todo. Allí estaba la Villa Olímpica, estaba el estadio, estaba la piscina y un gran parque que luego todo eso quedó. Los Juegos fueron el motor que aceleró la construcción enorme de un complejo comercial allí, en esta zona, y que hoy en día es el complejo comercial más importante, digamos, de todo lo que es esa periferia. Y el barrio se transformó, digamos, en un barrio caro, en un barrio solicitado por los ciudadanos allí de Londres. El estadio olímpico no ha quedado donde es uso, sino que hoy en día es ocupado por uno de los cuadros más populares de la ciudad. O sea que, de alguna manera, no quedó donde es uso, como ha pasado en otros lugares, que hacen estadios y que después quedan la nada y no se utilizan o no tiene, digamos, una buena repercusión. Pero no todo lo que brilla es oro, porque si bien lograron transformar esta ciudad que estaba medio deprimida, dijeron, bueno, a ver, vamos a poner allí todo el movimiento de los Juegos, esa transformación no estuvo libre de críticas porque la llegada de miles de nuevos vecinos, jóvenes, con otra cabeza, con otro ambiente, con otro objetivo, desplazaron de alguna manera a las personas que ya vivían en ese lugar y en vez de beneficiar a las personas más humildes, las apartaron de un costado y terminó, digamos, cambiando la fachada. En vez de ayudar a las personas, que es lo que se pretendía, que vivían allí, terminaron desplazados y siendo ocupados por gente más joven. Así que, de alguna manera, a nivel poblacional, hubo alguna crítica y alguna duda en referencia a eso. Y lo que dice este estudio que yo les comentaba es que los cuatro barrios que acogieron los Juegos Olímpicos, así en esa zona que yo les comento, aumentaron en 200 unidades el parque de viviendas, pero hay más de 65.000 solicitudes para vivir en ese barrio. Opa. O sea, que en la plaza, digamos, de viviendas no les alcanza. Imagínate lo que debe salir a vivir ahí. Uf. ¿No? Si hay tanto requerimiento. Hay gente en esta espera, claro. Exactamente. Así que, bueno, de alguna manera cambió, lo levantó, pero desplazó a los que vivían. ¿Qué pasó con nuestros queridos vecinos del río de Janeiro? Fue. 2016. Mucha pérdida por ahí, ¿no? Sí. Fue hace poquito, digamos. Fue medio desastroso todo. Cinco años después de los Juegos Olímpicos, que estamos viviendo eso ahora, se puede afirmar que el legado de los Juegos de Río de Janeiro no cumplió con las expectativas de mejorar la infraestructura urbanística, deportiva y social como se pretendía en Río. ¿Se acuerdan que se vendía humo? ¿Con qué esto iba a ayudar? Iba a ayudar sobre todo a las obras de vialidad allí en Río de Janeiro. Bueno, el Parque Olímpico, la principal infraestructura de los Juegos 2016 que se construyó en esa oportunidad, que es en la zona oeste de la ciudad, le costó al gobierno más de 2 millones de reales y tuvo, la verdad, que muy poco uso después, pasada la competición deportiva. Lo mejor que ha ocurrido allí, después de que se utilizó para los Juegos, fue el festival Rock in Rio en 2019. Ah, es verdad. Después, nada. Como quedó medio que en la nada. Imaginate que esa inversión importantísima no se ha recuperado. Es Sudamérica. ¿Vos creés que ese es el diagnóstico? Hoy solamente hay dos espacios creados para los torneos que siguen apareciendo, que siguen siendo utilizados por el gobierno. Una es la Villa Olímpica y otra es la Arena Carioca, que tienen una utilidad pero tampoco tan importante. Y hay otras que están dejadas, están sin uso. Hubo alguna idea de poner una escuela y hacer cosas ahí, pero nada ha tenido repercusión. Y aunque el alcalde de Río defiende los Juegos Olímpicos, la gente asegura que no ha tenido repercusión y que uno de los objetivos era hacer que los metros fueran más rápido y que la gente no fuera muy apretada y que demore tanto tiempo la movilidad de Río y aseguran que eso no se ha solucionado y que las infraestructuras que se invirtieron para los Juegos Olímpicos 2016 no tuvieron repercusión. Así que es un arma de doble filo, depende de cómo los gestiones y depende en qué situación es tu país. ¿Qué pasará con esta? El Olympic Park, por ejemplo, de Sidney, se mantiene intacto con múltiples usos. Hay un festival de Semana Santa, Semana de Turismo, que es el lista show, que es espectacular. Y gran parte de lo que es la Villa Olímpica se transformó en viviendas particulares muy caras. Por eso, capaz que el objetivo es, ¿qué queremos con esto? Barcelona, turismo. Londres, levantar una zona que estaba deprimida. Río, no tuvo repercusión. Y ya se sabe cuándo son los próximos. 2024, París. ¡Ay, me encanta! 2028, Los Ángeles. Ahí va a estar lindo para ir. 2028, Los Ángeles.